¡Suscríbete! 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 Y ahora me tiene buscando en otras las mismas sensaciones Bebé, dale, pa' ti no pongo perro y no es así con nadie Sabes, muy bien, todo lo que yo doy tú tienes la llave Bebé, dale, que tú tienes la cura pa' todos mis males Sabes, muy bien, mirarte y no tocarte eso me tiene grave Bebé, dale, que tú tienes la cura pa' todos mis males